Era una mañana normal en Japón hasta que ocurrió esto. Tenemos noticias de última hora. El gobierno japonés advierte que Corea del Norte parece haber lanzado al menos un misil balístico. Existe la posibilidad de que se dirija a Japón. El gobierno está llamando a todos en el país a permanecer en el interior o encontrar un refugio inmediatamente. En todo Japón, en pequeños pueblos y grandes ciudades, sonaron las sirenas. Junto con un mensaje ominoso. Un misil ha sido lanzado. Corea del Norte parece haber lanzado un misil. Mensajes de advertencia llegaron a los teléfonos. Los trenes de alta velocidad se detuvieron abruptamente con el mismo mensaje repetido en bucle. Se dio el visto bueno unos 20 minutos después. El misil cayó en el Pacífico. Pero el daño estaba hecho. El país estaba sacudido y enfadado. Vivo en un apartamento, así que no tengo sótano. Cuando me dijeron que me pusiera cubierto bajo tierra, mi reacción sincera fue, realmente no sé qué hacer. Aunque no haya sanciones, quiero que el gobierno adopte una postura más firme frente a Corea del Norte. Me sentí asustada. Si su tecnología ha mejorado, significa que están trabajando en ello a diario. Me preocupa que algún día puedan fabricar un misil potente. Fue la primera vez que un misil norcoreano sobrevoló Japón desde 2017. Las autoridades calificaron el disparo como un acto imprudente y dijeron que la distancia de vuelo estimada de ese misil en particular era la más larga entre los cohetes lanzados anteriormente. Gracias por ver el video.